¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos, bienvenidos, que les estén pasando bien bonito, gracias. ¡De divertirnos! ¡Ándale pues! ¡Vamos a saltar con estos bonitos tiempos! Por ahí para Jesús Y su familia También por ahí para Jorge Prado Y familia que le gustan esos temas ¡Órale! Yo sé Que no me quieres ya Que resulte muy poco Y no llenas Y nada Yo sé Que me vas a dejar Y si te hicieras Cuando ves bien Ya no esperas Y yo sé Que no me añorás Pero no me pasa nada Si tú te quedas En un rato te vas Y lo más Es que me hay de crisis genera Es que te busques otro Niño con otro Donde me olvidar Las cosas que la vida No viene enseñando a manejar No hay problema No hay herida que hacer No hay fuera de lo que comentar Son las cosas que la vida No viene enseñando a manejar No hay problema No hay herida que hacer No hay fuera de lo que comentar No hay problema 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 Y yo Te voy a olvidar No hay problema 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 Y yo Te voy a olvidar Son las cosas que la vida no viene enseñando a amar No hay problema, no hay herida, quizás recuerda que comenta Son las cosas que la vida no viene enseñando a amar No hay problema, no hay herida, quizás recuerda que comenta No hay problema, no hay problema, no hay problema Y yo, te voy a olvidar No hay problema, no hay problema, no hay problema Y yo, te voy a olvidar Con la tierra, con la tierra porque no se deja Un saludo para Mike, que me ve Y con eso nos vamos hasta Nuevo León, Jesús Yo quisiera hacer el camino para que me caminas Yo quisiera que por siempre no solo en mí, tú pensaras Yo quisiera ser el agua, la que aparece Yo quisiera hacer el agua, la que aparece Y yo, te voy a olvidar, no hay problema, no hay problema Y yo, te voy a olvidar, no hay problema, no hay problema Y yo, te voy a olvidar, no hay problema, no hay problema, no hay problema Y yo, te voy a olvidar, no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema